Capítulo 51 —¡Vaya, vaya! Parece que la rata ha mordido el cebo —dijo Jürgen apretando con fuerza los prismáticos. Desde aquella posición, en una loma a ochenta metros del lugar donde estaban enterrando las cenizas de Joseph, sólo podía verle de lado, avanzando en la cola de personas que acudían a dar el pésame a los Tannenbaum, pero le reconoció al instante. —¿Tenía razón, Adolf? —Tenía razón, señor —dijo Eichmann, algo nervioso. Estaba visiblemente incómodo con aquella desviación del programa. En los seis meses que llevaba trabajando con Jürgen, el flamante varón había conseguido penetrar en varias logias exhibiendo su título, su encanto superficial y unas credenciales falsas suministradas por la logia de la espada prusiana. Su gran maestre, un nacionalista recalcitrante conocido como Heydrich, apoyaba a los nazis con toda su alma. Sin ningún escrúpulo, le había otorgado a Jürgen el grado de maestro y, dado un curso intensivo sobre cómo parecer un masón experimentado. Después le había entregado una carta personal suya a los grandes maestres de las logias humanitarias, instándoles a la colaboración para capear el temporal de la situación política.